Un amigo a cierta vez me contó una experiencia interesante. Cierta vez él decidió ir a una concesionaria para comprar un auto nuevo. Pero, como estaba sin tiempo, fue a este lugar con las ropas que estaba usando en la granja para vacunar el ganado. Era un pantalón viejo, una camisa simple y unas botas manchadas de barro. A causa de la apariencia, la chica que lo recibió no lo trató muy bien. Preguntó lo que quería. Cuando él dijo que pensaba en comprar un auto, ella dijo que los autos allí eran caros y entonces ella le recomendó una tienda de autos usados. Él se sintió muy ofendido por la propuesta y la forma en que lo atendió. Él tenía la perfecta condición de comprar un auto nuevo, pero se sintió menospreciado por la ropa que estaba vestido. No es sorprendente que él desistió de comprar el auto de aquella señora. Aunque es una triste experiencia, desgraciadamente se repite mucho en nuestro día. El problema es cuando este tipo de discriminación ocurre dentro de la iglesia. En el segundo capítulo de la carta de Santiago se describe este problema. A partir del versículo 2 leemos. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Pero, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La iglesia debe ser el lugar donde los títulos se dejan afuera y todos se miran de forma igual. Por eso la forma en que los cristianos se llaman el uno al otro es de hermanos. Este es el título más importante. Después de todo, estamos en la tierra en preparación para vivir como familia en el cielo. ¡Gracias!